Bueno, lo habíamos anticipado. Hoy es un día muy especial porque se conmemora el Día Mundial sin Tabaco. Y acá en Tandil, el Sistema Integrado de Salud tiene como distintas partes, distintos lugares, donde se trabaja intensamente por este tema. Estamos con Josefina Cereceto, del Servicio de Neumotisiología, con Juan Gamboa Benaglia. Está muy bien. Y el doctor Matías Tringler, Vicepresidente del Sistema Integrado de Salud. Bueno, digo bien, el Sistema Integrado, Matías, tiene como distintas, desde distintos lugares para atacar esta problemática, ¿no? Sí, se puede decir que sí. Este último año estamos teniendo bastante interacción entre estos dos centros que son provinciales. El Centro de Prevención de Adicciones, o CPA, y el ex dispensario, o Centro de Vías Respiratorias, o enfermedades crónicas no transmisibles, como se va a empezar a avanzar. Pero sí, la verdad, y tenemos también un consultorio los días lunes, dentro del hospital, que atiende en forma personalizada exclusivamente cesación tabáquica. Ah, eso es importante también, por ahí lo del hospital, eso del hospital no está tan difundido como los otros dos servicios. Aprovechamos, y para eso valen estos días, y para eso vale estar en los medios. Está el doctor Gregorio Weicker, que atiende los lunes, hay que, por supuesto, se accede por derivación, porque ya hay gente, ellos pueden por ahí explicar mejor, pero hay gente que ya tiene realmente la voluntad, que está en fase contemplativa, digamos, ya de cesación. Pero bueno, la responde, tiene una tasa importante también de cesación, y así que está bueno que lo sepan, que existe, que hay... Cuando hablas que es por derivación, ¿no es que alguien pueda ir a sacar un turno puntualmente a ese consultorio? En general, en general lo que pasa es que él recibe derivaciones de los centros de salud, o de la gente misma que atiende el hospital, le manda espontánea y puede derivar. Nunca se cierran las puertas, y más en esto, que somos sabidos de atraer cualquier persona que quiera dejar de fumar, que es tan difícil ya la voluntad inicial, pero de todos modos, para una cuestión de mejor funcionalidad, es un consultorio que atiende él casi en forma exclusiva, la idea es esa, que ya llegue el filtro de la gente que realmente va con voluntad cierta. Más allá de todos los trabajos que los médicos generalistas, es uno de los temas principales en la promoción y prevención de salud, y todos pueden trabajar en forma con sus pacientes. Seguro, seguro. Josefina, contanos un poco desde el servicio de neumotisiología, es, a ver, si se quiere en este último tiempo una gran bandera que han tenido ustedes, este servicio para ayudar a la gente a dejar de fumar. Sí, porque ya el año pasado cumplimos 10 años con el programa de cesación tabáquica, y venimos teniendo buenos resultados, y un poco llega la gente de boca en boca, que se van enterando, mi amigo, mi familiar, me manda, y realmente los resultados son buenos. Yo te decía hace un rato, necesita la gente por empezar estar motivada, después recibir información, y luego cambiar la conducta. Pero esto, decirlo es fácil, pero llevarlo a la práctica no es tan sencillo. Hablemos de números, ¿te acordás las estadísticas, digamos, de la gente que ingresa, cuánta gente efectivamente deja de fumar? Mirá, decir alrededor del 40% estimamos que dejan de fumar. El programa plantea una duración de entre 4 y 6 meses. Hay gente que al mes, mes y medio, deja de fumar, y después no da continuidad al tratamiento. Eso no lo podemos considerar como que están de alta, pero realmente dejaron de fumar. Entonces tenemos una estadística un poquito, no demasiado fiel, por eso decimos que es alrededor del 40 o del 50%. Pero es un tratamiento que lo hacemos semanal, con un equipo, con psicólogos. ¿Querés contar un poquito más de qué se trata? Porque en realidad este espacio un poco es para eso. Sí, el tratamiento es una vez a la semana, en un espacio grupal, alrededor de 10. Pero por ejemplo, va alguien, se inscribe, se inscribe, hay una lista de espera, que en este momento no es muy larga, o puede llamar por teléfono al 444-5938, llama, dice me quiero anotar para dejar de fumar. Si le interesa, vaya a buscar lápiz y papel, o después lo vamos a repetir. Sí, deja su nombre y su teléfono, y cuando hay lugar, lo llamamos. Bien. Una vez que llega al dispensario, se hace la entrevista de admisión que llamamos, donde la médica neumonóloga, en este caso es la doctora Venecio, hace la entrevista donde pide una serie de estudios, placa, análisis de cuestiones clínicas, y después lo veo yo, donde le explico de qué trata el tratamiento y vemos... ¿Cuál es tu función ahí? Yo hago la orientación, le explico la metodología, trabajo con lo que es su vida cotidiana, cómo empezar a trabajar, lo que son los hábitos, la primera cuestión es fumar todos los cigarrillos afuera, les brindo una planilla donde tienen que empezar a registrar antes de fumar cada cigarrillo. O sea, no es que van y vos le decís, listo, a partir de ahora no fuman más. No, 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 esto es paulatino. Así como un día empezó a fumar y terminó fumando X cantidad de cigarrillos, después tenemos que deshabituarnos y aprender a vivir sin el bastón, sin el cigarrillo. Y hay estrategias para hacerlo, hay estrategias. Si me permitís, para que quede graficado lo que es el trabajo que hacen, el consejo médico, que es esto que decís vos, fumar hace mal, deja de fumar, logra internacionalmente estadísticas del 3%. Ellos están hablando de un 40%. No, no, a ver, puede parecer poco un 40%, pero comparado con otras campañas, métodos, formas, es altísimo. Claro. Es altísimo. Aparte, en el espacio grupal, cada uno va escuchando, el que recién entra, escucha que el otro que fumaba 20, hoy ya no está fumando y le cuenta que para él pensó que iba a ser mucho más difícil y que no fue tan difícil y estrategias que utilizó, cómo cambió hábitos, cómo fue postergando entre un cigarrillo y otro. Entonces, de a poquito, en vez de fumar 20, empezó con 15, después, y así los vamos ayudando, además de recibir la información de que esto es una enfermedad, que van a salir de una enfermedad, de una dependencia. Hay gente que te dice, tengo 50 años y desde los 14 no pasé un día de mi vida sin fumar. Es decir, que así como el oxígeno para respirar necesitaba la nicotina, porque el cuerpo le pedía nicotina. Pero después hay una dependencia que tiene que ver con lo emocional, con lo social, que es lo que vamos a trabajar. Bueno, y ni hablar de los perjuicios para el cuerpo, no para la salud. Seguramente. Así que necesitan, ¿de cuánto tiempo por semana para hacer este tratamiento? No, no, los pacientes van un día a la semana. ¿Por eso, por eso? Un día, media hora, 40 minutos. ¿Nada más? Nada más. Digamos, el grupo, el espacio grupal, y después, en la primera etapa, después del espacio grupal, los ve la neumonóloga individualmente, porque algunos de ellos utilizan medicación. Ajá. Para que la sensación, la parte física, la transiten sin demasiada, sin abstinencia o sin dolor. Y después, en la segunda etapa, que llamamos de prealta, está dentro del grupo una nutricionista y una psicóloga, y también una neumonóloga o neumonólogo, y la nutricionista, después del espacio grupal, tiene un espacio individual donde trabajan hábitos alimentarios. Bien, pero no son... Para que no engorde. Digo para... eso es importante también. Bien, pero para alentar, ¿no es que tenés que estar cuatro horas por... No, no, entras y salís. No, entras y salís. Después lo que tenés que ocuparte, no es que te dan el remedio y anda a tu casa como una gripe... No, no, eso está claro. Tenés que ocuparte vos de modificar conductas, de ver si en el trabajo hay gente que fuma, bueno, les avisás a los compañeros, mirá, estoy en tratamiento, yo me voy a fumar afuera, es una serie de cuestiones... Pero el tiempo invertido para ir ahí es cortito. Sí, una hora, menos de una hora. Pongámosle una hora por semana. Sí. Bien, ahora vamos a dar el teléfono de nuevo porque hay mucha gente que lo quiere anotar. ¿Querías decir algo, Matías? No, no, no. Porque después de la pausa vamos a ir al CPA. Muy bien. A ver si en el CPA, que uno lo asocia en principio a, por allí, adicciones ilegales, a ver si el tema del alcohol y del cigarrillo también se trata en el CPA. Muy bien. Contanos, por favor, el teléfono. Josefina, hay mucha gente que en este momento va a anotar el teléfono y van a empezar a llamar. Es el 444-5839. Les hablo del dispensario de vías respiratorias en España y al Verde. ¿Pueden ir ahí también de última? Mucho mejor. Si van caminando, suben la escalera, se encuentran con la oficina vidriada, hacen la cola y se anotan, ya ese es un primer paso para empezar a pensar, tengo ganas de dejar de fumar. Qué bueno eso de decir. Ya es empezar a decidir que en un futuro no muy lejano voy a estar sin consumo. Ya subiste los primeros escalones. Exactamente. Reitera el teléfono una vez más. 444-5839. Después hablamos del CPA, del trabajo que realizan desde el CPA. En esto que es interesante, por cierto, y estamos en el Día Mundial Sin Tabaco, así que por eso estamos hablando de este tema y lo seguiremos haciendo. Hoy se conmemora el Día Mundial Sin Tabaco, es por eso que estamos con gente del CPA, del Servicio de Neumotisiología, y con el doctor Matías Tringler, Vicepresidente del Sistema Integrado de Salud. Habíamos hablado con Josefina, pero no hablamos todavía con Juan, así del CPA. Por ahí uno del CPA lo relacionaba con drogas más duras o ilegales, sin embargo el alcohol o el mismo tabaco son de las drogas quizá más perjudiciales por la cantidad de gente a la que llegan, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, Tandil tiene un grave problema que es el alcohol. Por lo menos eso es lo que detectamos nosotros desde el CPA. Nosotros, tabaquismo, trabajamos mucho preventivamente. Hacemos mucho trabajo a nivel comunitario. Vamos a escuelas, brindamos charlas en clubes, en ONGs, organismos como mesas barriales. Entonces, creemos que la prevención es como un primer paso para evitar que la gente llegue a ser este consumidor de tabaco. ¿Está muy asociado el tabaquismo con el alcohol? ¿Lo ven ustedes? No, no, no. Las dos cosas están muy asociadas quizá a la juventud. Y vos bien haces una división entre legal e ilegal. Pero en realidad la problemática no se divide entre legal e ilegal. Es una problemática adictiva. Ataca tanto cuestiones dentro de la legalidad como la ilegalidad. Podemos pensar en sustancias ilegales como legales. El problema acá es cómo se genera una problemática de salud, como bien hablaba Josefina, que es el consumo. Hay algo que pensar, una fecha como hoy se conmemora a nivel mundial para empezar a trabajar la problemática. El cigarrillo es la única sustancia a nivel mundial legal que no tiene ningún beneficio. Que para lo único que sirve es para generar adicción. Entonces, aquel que empieza a fumar se hace un cliente a lo largo de su vida. Si es que no se replantea la problemática de consumo que tiene. Claro, vivimos en una sociedad de consumo. Entonces, quizá lo más criterioso sería empezar a elegir a ver qué consumo. ¿Y por qué? Si me hace bien, si me hace mal. Bueno, el cigarrillo entra dentro de esta gran temática y poder elegir no consumir algo que sé que me va a hacer mal es un buen paso. Bien, y cuando llegan estas problemáticas de adicciones en general, ¿por dónde se arranca en el CPA? El CPA se hace una... Igual que en el dispensario, se hace una primera entrevista de orientación. A partir de eso se ve la problemática. Si el paciente está solo, si tiene un contexto que lo acompaña. ¿Qué probabilidades existen de que asista también una vez por semana al CPA? Y nos toca muchas veces de poder aconsejarle que se dirija al dispensario. Nosotros entendemos que el dispensario se especializa en esta problemática. Así que en lo posible que se dirija al dispensario. La diferencia grande es que nosotros trabajamos a nivel individual, no grupal. Claro. Está, bueno, una compañera que se llama Valeria Sechi, que es quien se encarga específicamente del trabajo en tabaquismo. Aunque no sea el tema específico de hoy, pero cómo están trabajando ustedes y cómo están viendo el tema de las adicciones en Tandil. ¿Se ha mantenido? ¿Hay una meseta? ¿Ven que va creciendo? ¿Qué panorama tienen? Bueno, nosotros, hoy vos arrancaste explicando que somos parte del sistema integrado de salud. Esto viene con un cambio geográfico nuestro, entramos dentro de lo que es las instalaciones de salud mental. Y esto nos da una posibilidad, por ahí, de responder a mayor demanda. Hemos tenido un crecimiento grande en demanda. Esto no significa que la problemática haya crecido. Sí, la respuesta, quizá. Tenemos quizá un edificio más acogedor, la gente viene, trabajamos más también en ámbitos comunitarios. Es difícil, igual que José Fina coincide, es difícil dar números, porque muchas veces los números que nos llegan a nosotros no son la totalidad. Son parcialidades. Son parcialidades. ¿Y cuáles son las drogas, digamos, que más llegan como problemática? No, todas, te diría. ¿Todas? Sí, todas, como problemática son todas. Sí, te puedo referir que algo que nos sorprende a partir de estadísticas que hacemos es que el mayor número viene dentro de las cuatro avenidas. Ajá. Y no tanto de la periferia como uno pensaría antes de sacar un cálculo. Sí, habría dos maneras de verlo, digamos. Por un lado, si lo miramos desde el consumo, uno intuiría, quizá erróneamente, que determinados consumos de drogas ilegales se dan en determinados lugares. Ahora también la otra posibilidad es que esté en todas partes y que, bueno, por ahí el CPA no pueda llegar o no haya llegado todavía a determinados sectores, ¿no? Sí, en realidad nosotros trabajamos mucho para poder ir a todos los barrios. Estamos muy presentes en Villaguirre, en todo lo que es Tunitas, en Movediza. Somos de hacer un trabajo también en red. Recibimos derivación de los centros de salud. Justamente, al ser parte del sistema integrado... Es más fácil. Es más fácil. Y también derivamos a aquellos que le queden más cerca quizá a una salita. Bueno, por ejemplo, con metalúrgico trabajamos muy bien. En este sentido de hay pacientes nuestros que se atienden en el metalúrgico. Correcto. ¿Y cuáles son las drogas que llegan? ¿Cuáles son los, digamos, los adictos? ¿A qué drogas son las que reciben y en qué porcentaje? No tengo los números, pero recibimos todo tipo de pacientes, ya sea cocaína, marihuana, todo lo que sea psicofármacos también. ¿Han detectado Paco en Tandil? Una discusión que se dio desde hace un tiempo. Es muy interesante esa discusión. No, nosotros no tenemos alguna prueba de la existencia de Paco. Correcto. Quizá eso está asociado a la cocina. Existe la cocina de cocaína en Tandil. Y yo me pregunto, ¿es rentable que haya una cocina de cocaína en Tandil? Yo no lo sé. Por ahí charlaba con gente que está en el tema en los barrios y dice, mirá, el Paco acá no existe. Puede haber alguno que trae de algún lado, pero no es lo habitual. Por eso te preguntaba si vieron algún cambio. Lo que sí hay es un consumo diferente de la cocaína, que quizá aquel que no está en el tema piensa que es Paco. Digamos, la cocaína no la inhalan por nariz, sino que la fuman, quizá mezclándola con otras sustancias. Y quizá piensan que eso puede llegar a ser. ¿Cocaína de inferior calidad en general? Sí, sí, por lo general. Doctor Tringler, ahora obviamente vamos a dar los datos para los que quieran comunicarse nuevamente con el CPA, con el dispensario, pero ¿qué cierre querés hacer, Matías? La verdad que da para tanto. Sí. Da para tanto. Y creo que así se ha encarado desde el principio, ¿no? Con todos estos años, cuando antes fumar, en la época de nuestros padres, por ahí era algo bien visto, era algo elegante, era algo hasta que se fue conociendo lo que pasaba y fue cambiando un paradigma total. Total. Yo hoy creo que todos sabemos que fumar hace mal. En alguna medida, algunos más que otros saben, otros se asombran cuando uno le cuenta la cantidad de cosas que hace mal, que no es solo el pulmón. Hoy el lema para este año tiene que ver más con lo cardiovascular, con conocer que el riesgo cardiovascular aumenta muchísimo, hasta cuatro, hasta seis veces, la de un fumador contra un no fumador. Y cuando digo cardiovascular hablo de infarto, pero también hablo de ACV y de otras cosas. Pero bueno, también me gusta, y siempre lo hablo también con la gente, con los pacientes que me preguntan, hablar de lo positivo, de dejar de fumar. Si querés, hagamos un cierre en ese sentido, porque si no, está la frase, y ya está, ya fumé 20 años, no voy a dejar ahora. Y la verdad es que a los minutos de dejar de fumar desciende la presión arterial. A los 15 días ya tenemos mejor ventilación. Al año ya reducimos a la mitad el riesgo cardiovascular. A los 10 años nos equiparamos con el resto de las personas no fumadoras en cuestiones de cáncer de pulmón y riesgo cardiovascular. O sea que hay mucho beneficio por dejar de fumar, no importa la edad. Y el hecho de decir fumo menos, está bien. Puede ser que el daño sea dosis dependiente, pero hay daño igual. Si fumar poquito o fumar suave, es lo mismo, digamos, hace mal. Gracias, Matías. Recordamos, ¿dónde está el SPA y cómo se comunican con el SPA? El SPA está en Pellegrini 866. Queda en las instalaciones dentro de lo que es el sistema de salud mental. Y el teléfono es 444-3168. Bien. Y, Josefina, me recordás también la dirección y el teléfono. Está en España 101, que es España y Alberdi. Y el teléfono es 444-5839. Gracias a los tres. Y Dios quiera que, bueno, a partir de la nota puedan tener algunos candidatos y que nos vengan a contar de acá unos meses. Miren, una, dos, tres, cinco personas dejaron de fumar. Se te escapó una, recién, recién, un alta del dispensario. ¿Un alta del dispensario? ¿Ahí qué se me escapó? La entrevistada anterior, la Pato Martignoni. Ah, la Pato Martignoni es al... Eso es. Ah, qué bien. Al irse me dijo, me hubieses avisado, venía yo con ustedes. Claro, para dar el testimonio. Para dar el testimonio. La próxima vez la tenemos a la Pato. Patricia Martignoni, una de las que le fue dada de alta y ha dejado de fumar. Bueno, ojalá que en unos meses vengan y digan, miren, algunas personas llamaron, entraron y hoy no están fumando. ¿Quién le dice? Gracias a los tres. Y felicitaciones por el trabajo que hacen. Nos vamos a ir a la pausa. ¿Sabéis?